Con el paso de los años, estamos en constante evolución y al momento de grabar siempre nos preguntamos ¿Cómo debe de ir el micrófono? ¿Cómo debo hablar frente al micrófono? ¿En qué posición se encuentra el micrófono? Y eso es justamente lo que vamos a aprender. Pero vamos a aprender de la gente que ya ha venido trabajando. Si analizamos, por ejemplo, el doblaje que muchos locutores hacen, lo hacen de frente con un antipop, lo hacen con el micrófono así, lo hacen con el micrófono de esta forma, así. Pero aún así, seguimos preguntándonos por qué caemos en la monotonía y queremos que nuestra voz suene diferente y no por la capacidad que yo tenga de preparar la voz, sino porque técnicamente al utilizar la herramienta que tenemos como es el micrófono, queremos que capte de una forma diferente para salir de esa monotonía ya mencionada. Bueno, lo preocupante al momento de grabar es justamente capturar los golpes de voz que se presentan en el micrófono. Porque, como siempre les digo, es mejor capturar un audio con mejor calidad, una imagen con mejor calidad, que trabajar en postproducción después y nos va a llevar a más tiempo. Entonces, generalmente sabemos poner el micrófono de esta forma y comenzamos nosotros a hablar. Pero hay muchas veces que explotamos y el micrófono comienza a captar esa explosión y cuando hacemos postproducción, pues ya no hay nada que hacer, hay que volver a grabar. Voy a hablarles ahora de una posición que me pareció interesante. Estaba comprándole la idea al locutor del cual le vi y él decía que primero levantamos el micrófono para tener esta apertura, esta limpieza en nuestras manos. Si pusiéramos un atril, por ejemplo, podríamos tranquilamente observar, movernos con las manos. Pero esta posición no lo es todo. Recordemos que este micrófono capta hacia acá, más no hacia abajo. Entonces, este profesional decía, levantemos el micrófono. Luego, la siguiente acción es... Y bajo estas condiciones de el micrófono, nosotros tenemos la opción de poder tener un atril, poder tener papeles, poder mover las manos y poder nosotros explotar al momento de grabar. Porque lo que hacemos es capturar la frecuencia de nuestra voz, la intensidad de nuestra voz aquí, pero las explosiones se van a ir para otro lado. Si colocamos este micrófono así y ya podemos grabar lo que quisiéramos, en teoría, decía el profesional, y en la práctica, pues, vamos a capturar mejor el sonido porque no va a ser interrumpido con ciertas frecuencias del golpeteo de nuestra voz, del aire de nuestra voz en el micrófono. Bueno, hay muchas opciones de colocar el micrófono. Yo dejo en tus manos el que puedas comentar en la parte de abajo qué posición a ti te gusta mejor del micrófono para poder hablar. ¿Por qué? Recordemos que hacemos radio, hacemos presentación en vivo, en locución comercial, podcaster. Entonces, ¿cuál es la mejor opción de colocar el micrófono para ti y para mí? Deja tu comentario en la parte de abajo y recuerda que estamos aprendiendo juntos. Gracias. 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 Gracias.